TAN INNOVADORA HOY COMO EN 1918 Cuando nació en Oñati en el marco del primer congreso de estudios vascos Entonces impulsaron su creación las diputaciones forales de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra Y después se han sumado el gobierno vasco y la mancomunidad de Iparralde Su base societaria la integran personas con un compromiso activo con la ciencia, la cultura, la innovación y el progreso colectivo Y siempre por encima de fronteras, ideologías, disciplinas y territorios Erakunde ireki bat gara eta elkarlan abultzatzen dugu Akademia, gizartea eta erakundeak batuz Ausnarketa sustatzen dugu etorkizunari zoeginez Proposamen egingarriak lutzatzeko, beti ere Euskal Herriko iritarren kezkei begira Galdera gizartea noradijoanda eta zeintzuk diren erronka berriak, gure kultura eta erriaren bizimodua bermatzeko Eta nire ustez hause da unerik egokiena orain gaiau hausnartzeko Nuestra actividad pone el foco hoy en cinco proyectos principales Ven a conocernos Nuestro proyecto consiste en pensar y repensar el futuro socioeconómico de Baskonia Eta nire, para el siglo XXI Un futuro que afronta grandes retos Como consecuencia de la evolución demográfica Y como consecuencia fundamentalmente de la transformación tecnológica Euskal Izkuntza Mainiogu gehiago gukia enfokea daukagu jarrita Euskal komunitatean Euskal Izkuntza Mainiogu gehiago gukia enfokea daukagu jarrita Euskal komunitatean Edo Euskara garatu nahi duen komunitatean Euskeraz garatu nahi duen komunitatean Por lo tanto, en este proyecto, hay un método, un discurso y un proyección de la educa. Y, por lo tanto, hay un método y un discurso. Por lo tanto, hay un método y un método. Y, por lo tanto, hay un método y un método. Un método y un método. y por eso nos ayudamos a hacer un esfuerzo y a la oportunidad de hacer un esfuerzo. Por eso nos ayudamos a hacer un esfuerzo. La Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. La Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. La Comunicación de la Comunicación. La Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. 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 La Comunicación. La Comunicación. La Comunicación. La Comunicación.